Hola mi gente bella, la profe Lina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, vamos a resolver juntos este ejercicio de espacios vectoriales. Nos piden hallar la ecuación del plano que pasa por el punto 5, 2, menos 1 y su intersección con el plano x, y es la recta x, menos 2, y más 2, igual 0, con z, igual 0. La ecuación de la recta la vamos a llevar a una ecuación simétrica teniendo presente obviamente que z es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a despejar nuestra x, tenemos x igual, pasamos este menos 2y más 2 al otro lado con signo contrario, quedaría 2y menos 2, porque cambia de lado obviamente va a cambiar su signo. Aquí vamos a sacar un factor común, tenemos x igual, el 2 es nuestro factor común, entonces vamos a escribir lo que nos quedó. Nos quedaría y menos 1 cuando sacamos este factor común 2. Ahora este valor 2 lo vamos a pasar al otro lado a dividir, queda x sobre 2 igual a y menos 1. De esta manera ya hemos despejado, esta es nuestra ecuación simétrica, obviamente teniendo presente que z es igual a 0. Y de esta ecuación simétrica podemos extraer el vector director, vamos a llamar dicho vector director como n1. Recordemos que en una ecuación simétrica podemos determinar el vector director con los valores que están en el denominador, entonces vamos a extraerlo. Aquí el valor es 2, aquí el valor es 1 y para la componente z, como z es igual a 0, pues es 0. Listo, ya tenemos nuestro vector director, también de la ecuación simétrica podemos contener el punto que está contenido aquí en la parte del numerador. Y dichos valores son los que aparecen aquí sumando o restando la variable x, la variable y y si estuviera aquí la variable z. Nombremos un punto cualquiera, llamémoslo a, obviamente contenido en esta ecuación de la recta y la podemos sacar de acá. Y ese punto va a tener coordenadas, aquí viene a ser 0 porque no hay ningún número sumando o restando, está el elemento neutro, 0. El menos 1 es un número que está restando a la y, o sea que esta es componente de mi punto coordenado, sale con signo contrario, o sea 1. Y como z es igual a 0, pues la componente en z para el punto que estamos analizando es 0. Entonces ya tenemos de acá, de esta ecuación simétrica podemos extraer el vector director y a su vez un punto que la contiene. Bueno mi gente ya hemos calculado el vector director que contiene a esta recta, ahora vamos a determinar otro vector director que contenga a este punto que obtuvimos de dicha recta y a su vez al punto que nos dan para poder hallar la ecuación del plan. Entonces vamos a trabajar con esos dos valores. Nombremos este como el punto P que tiene coordenadas 5, 2, menos 1 y el punto A que tiene coordenadas 0, 1, 0. Vamos a hallar el vector director AP y nombrémoslo como N2. Sabemos que para poder hallar el vector director vamos a rezar el punto final menos el punto inicial. Entonces punto final es P, vamos a rezar 5 menos mi punto inicial que viene a ser 0. 5 menos 0, 2 menos 1 y menos 1, menos 0. Que aunque al 0 no se le pone signo, pues dejémoslo así por el momento. Ahora vamos a desarrollar esta operación. 5 menos 0, 5. 2 menos 1, 1. Y menos 1 menos 0, menos 1. Listo, ya tenemos el vector director que contiene los puntos. Ahora vamos a determinar el vector normal al plano que nos están dando. Si tenemos acá un plano cualquiera, asumamos que el vector que ya hallamos el vector N1, digamos que es este. El vector N2, digamos que es este otro que tenemos acá. ¿Qué debemos hacer? Debemos hallar un vector normal, o sea perpendicular al plano. Y este vector lo llamaremos N3. Para poder hallar este vector normal al plano que necesitamos, o sea un vector perpendicular, vamos a hacer producto cruz entre los dos vectores que me están formando este vector normal. Producto cruz entre ellos dos. Entonces, con los vectores directores N1 y N2, vamos a hallar el vector normal N3. Escribamos entonces las componentes de mi vector N1. N1 tiene como componentes 2, 1, 0. Y vamos ahora con las componentes del vector 2. 5, 1 y menos 1. Vamos entonces a calcular nuestro vector N3. De acuerdo con este producto cruz, vamos a ocultar hipotéticamente la columna de la componente Y. Entonces vamos a multiplicar en diagonal o en X. 1 por menos 1 me queda menos 1. Y luego sigue menos 1 por 0, 0. Entonces como me dio 0 no es necesario ponerlo. Entonces me queda menos 1 Y. Ahora vamos con nuestra segunda columna, la componente J. Vamos a ocultarla y vamos a multiplicar en X. Multiplicamos 2 por menos 1 me queda menos 2. Recuerden que acá ponemos el menos de la fórmula. Entonces seguimos. 2 por menos 1 menos 2. Luego sigue 5 por 0. 5 por 0, 0. Entonces hasta ahí llega. Y esto me da la componente J. Más. Ahora vamos a ocultar esta última columna. Multiplicamos en X. 2 por 1, 2. Y ahora sigue menos. 5 por 1, 5. Menos 5. Y esta es componente K. Ahora desarrollando las operaciones vamos a tener que N3 tiene como coordenadas. Menos 1 por Y me queda menos Y. Menos por menos, más. Me queda más 2J. Y 2 menos 5 me queda menos 3. O sea, menos 3K. Por lo tanto las componentes de mi vector normal al plano que necesitamos determinar va a ser N3, que es nuestro vector normal. Es menos 1, 2 y menos 3. Con este vector normal y el punto que me daban acá, ahora sí podemos reemplazar en la ecuación del plano. El punto que nos dan que tiene coordenadas 5, 2, menos 1, que yo hace un rato lo nombré como P. Vamos a extraer de acá la coordenada X0, coordenada Y0 y por último coordenada Z0. Y para nosotros el vector normal nos va a arrojar el valor de A, el valor de B y por último el valor de C. Así que vamos a reemplazar estos valores en la ecuación del plano. Tenemos A, pero nuestra A es menos 1, que multiplica a X menos X0, pero mi X0 es 5, más mi B. Pero mi B es 2, que multiplica a Y menos Y0, pero mi Y0 es 2, más mi C, pero mi C es menos 3. Entonces vamos a cambiar este signo más, lo vamos a cambiar por un menos, porque por ley de signos más, por menos da menos. Tenemos entonces AZ menos Z0. Z0 es menos 1, por ley de signos menos, por menos, más. Entonces nos va a quedar como más 1. Y esto lo igualamos a 0. Bueno mi gente, ahora sí, aplicamos propiedad distributiva y vamos a eliminar los paréntesis que tenemos acá. Menos 1 por X me queda menos X. Menos 1 por menos 5 me queda más 5. 2 por Y, 2Y. 2 por menos 2 me queda menos 4. Menos 3 por Z, menos 3Z. Y menos 3 por 1, menos 3. Esto lo hacemos igual a 0. Vamos a organizar la expresión. Primero la X, luego la Y, luego la Z. Y hacemos la operación con los términos independientes. Menos X, menos X, más 2Y, menos 3Z. Y ahora vamos a operar. 5 menos 4 da 1. Y 1 menos 3 me queda menos 2. Igual 0. Bueno mi gente, y vamos a pasar el coeficiente de la X. Solamente por gusto vamos a pasarlo a positivo. Por lo tanto vamos a multiplicar toda esta ecuación por menos 1. O sea que esto nos va a quedar X positivo, el término 2Y nos queda negativo, el término menos 3Z queda positivo, y el término menos 2 también queda positivo. Más 2, igual 0. Y listo mi gente, de esta manera ya hemos calculado la ecuación del plano, que cumple con las condiciones dadas desde un principio. Bueno mi gente, no les quito más tiempo, se despide ustedes la profilina. Besos y abrazos para todos y que me les vaya súper bien. Bye.